Parece tan extraño como el tiempo ha pasado y hoy Sin pensarlo aquí estamos tú y yo Juntos tú y yo Encuentro en tu mirada ese misterio tan lejano Que no, no logro descifrarlo Tú sigues transformando en un milagro cada canción Perdón Y recordarte que eres lo más importante Que yo no, no voy a dejarte de amar Yo voy a quedarme a tu lado Seré luz Seré tu abrigo Nada malo pasará Si estás conmigo Porque no, no voy a dejarte jamás Yo voy a cuidarte y serás tú mi razón Serás mi alivio Serás mi paz Dulce luz En la oscuridad En la oscuridad Perdón Si a veces olvido decírtelo Si a veces me encuentras lejano y tan extraño Sin razón Sin razón Perdón Perdón Tal vez no has sabido decírtelo Tal vez esta vez pueda hablar Y recordarte Que eres lo más importante Que yo no, no voy a dejarte de amar Yo voy a quedarme a tu lado Seré luz Seré tu abrigo Nada malo pasará Si estás conmigo Porque no, no voy a dejarte jamás Yo voy a cuidarte y serás tú mi razón Serás mi alivio Serás mi paz Dulce luz Dulce luz En la oscuridad Serás mi paz ¡Suscríbete al canal! Gracias.